En la búsqueda de mejorar sus ingresos, don Rogelio Orduño comenzó hace 30 años en la venta de cachitos de lotería, luego de elaborar en diversas instituciones bancarias donde ejerció su profesión en comercio internacional. Me dijo, ¿no te gustaría vender lotería? Me extrañó a mí. ¿Cómo está eso? No, pues que ya me dijo, así vas a empezar de ayudante, porque ahí empieza uno. O sea, me pasan billetes otra persona y me dan a ministrar la comisión. Ya como a los dos años me acomodé. A sus 80 años de edad, comenta que recorrer las calles de los Mochis ofreciendo la suerte a las personas se ha convertido en su más grande pasión, ya que además de poder llevar el sustento a su familia, le ha dado grandes satisfacciones como el llevar en sus manos el billete ganador. Cuando era el millón, ahora en los 20 años, como dos o tres millones. En el tiempo era el millón. Recuerda que en sus inicios el cachito solo costaba 15 pesos y en aquel entonces eran muchos los que le apostaban a la suerte, mientras que hoy en día solo se mantiene de sus clientes, quienes van desde grandes empresarios hasta pequeños comerciantes. Un golpe de suerte, porque la lotería es un alburgo. Como dicen dichos, si no compran, ¿cómo van a sacar? Y hay un dicho de la lotería que dice, sin dinero no hay dinero. Kenia García, Meganoticias.